La Central hizo un llamamiento a la movilización general para respaldar la candidatura de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores y subraya que con el excapitán del ejército en el poder, en alusión a Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal, los movimientos sindicales y sociales y las organizaciones democráticas corren el riesgo de ser exterminados. La organización sindical destaca que el candidato del atraso tendrá como política de gobierno perseguir, criminalizar y erradicar estos movimientos y recordó que en apenas dos años el gobierno de Michel Temer, el Congreso Nacional y el Poder Judicial acabaron con los derechos consolidados en 70 años de lucha de la clase trabajadora. Este miércoles, el intelectual estadounidense Noam Chomsky denunció en un artículo publicado en el medio digital The Intercept lo siguiente. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva es un preso político al que se mantiene aislado para que prospere un golpe de Estado blando en su país. Probablemente tendrá consecuencias graves para la sociedad brasileña y buena parte del mundo, teniendo en cuenta el potencial papel de Brasil. Uno de los presos políticos más significativos del periodo actual es mantenido en aislamiento para que el golpe de Estado blando, supuestamente perpetrado en el país sudamericano, pueda seguir su cruzo. Mientras, el actor Danny Glover, de 72 años, alertó también que el modelo de secuestro de democracia impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende establecerse en Brasil. Y es que, pese a mantenerse como el presidenciable más rechazado, Bolsonaro lidera la intención de voto rumbo a los venideros comicios, con el respaldo de un 32% de los potenciales votantes frente a un 21% de Haddad, confirmó anoche el Instituto Datafolia. Hoy, reseña el diario digital Brasil 247, que una parte importante de la extrema derecha brasileña abandonó la socialdemocracia y acogió el fascismo. Y eso es alarmante. Desde la redacción internacional, Irma Shelton Tassé.